Queridas familias, querida comunidad, con mucha alegría les damos la bienvenida hoy en este día tan especial, la fiesta del pueblo y fundamentalmente el sorteo de la primera vivienda del plan Crecer en mi Casa sumado al reciente reconocimiento que hicimos a todas las madres en su día. Cada año renueva las expectativas de todos nosotros de recorrerlo y crecer juntos crecer juntos en comunidad. Por eso aquí estamos con este nuevo emprendimiento un programa para poder beneficiar a numerosas familias. Y qué más formas de ayudar a numerosas familias que teniendo la posibilidad por el momento potencial, pero que puede ser certera, de llegar nada más y nada menos que al techo propio. Seguidamente nos dejará su mensaje la señora Intendente Municipal, licenciada Gabriela Raquel Nicolino. Queridas familias, feliz Día de la Madre, que tengan un hermoso día, que lo disfruten mucho. Bueno, como decía Daniel, del crecimiento y lo que yo también reflejé en las palabras en el área social, de este crecer día a día, de parte de cada uno de nosotros y de los que estamos a cargo de instituciones para impulsar nuevos desafíos y esta oportunidad de darles, de que cada uno tenga su propio espacio, su propio hogar. Yo en este día, con este programa Crecer en mi casita, tengo que agradecer mucho a una persona muy especial, que es el que estuvo en todos los detalles y que más de una vez definíamos las cosas para que la cuota fuera lo menor, lo más baja posible y que realmente cada uno pudiera tener la llave para entrar y vivir dignamente. Por el cual quiero que venga para acá Rafael Ojeda. Me hace no de allá, pero vos vas a venir acá. Él nunca quiere hablar. Bueno, Rafael es un gran compañero y amigo, pero realmente en el pueblo tenemos un gran genio y que lo tenemos que valorar. Rafael es esa persona que yo vení y decía, Rafael, la pieza es chiquita. No, me decía, espera que levanten la casa hasta el techo. Bueno, llegaba hasta el techo de la casa y yo le decía, Rafael, sigue siendo chiquita la pieza. Bueno, pero la pieza es para dormir. Entonces yo le decía, ¿y nosotros dónde guardamos la ropa? Entonces era la conjunción del hombre y la mujer, que el hombre vira las cosas simples, da las soluciones simples y las mujeres siempre estamos en todos esos detalles, todo tiene que ser perfecto, correcto, tenemos que ser maravilloso. Bueno, y no nos damos cuenta que a veces con cosas simples se llega a lo mismo y podemos tener las mismas comodidades. Es así que, bueno, en este ida y vuelta que iba me venía y siempre con la mejor buena onda y nunca nos peleamos de en serio. Un día vine y dije, no me gusta, Rafael, el tanque afuera. Había un tanque, el tanque de agua de la casa afuera. No me gusta, le digo, no me gusta, no se puede hacer de otra forma. Y dice, tendríamos que agujerir al techo. Agujerir al techo, había que agujerir a las chapas y si llovía adentro. No, hay que buscarle la forma. Entonces le digo, vos que pensás y tenés creación para todo, pensalo y mañana vení y nos decís qué podemos hacer. Así que es la primera casa, yo creo que en la Argentina, Rafael. En el sur se hace así. Bueno, pero en el pueblo. Es la primera casa que el tanque de agua está entre la chapa y el cielo raso. No se ve. Ustedes no lo ven, pero van a tener agua adentro. Van a tener agua. De todos modos, si llegara a rebalsar el tanque, el tanque tiene una bandeja que sale afuera. O sea que no se van a mojar. Así que miren si no merece un aplauso por eso y toda la casa en sí. Lo que eso significa es una casa simple, como ya lo dijimos en la presentación del programa. Tiene 63 metros. Los que han tenido la oportunidad de venir a verla, es espectacular. Tiene mucha luz, mucha ventilación. Y es el sueño que creo que todos queremos tener como familia en la casa propia. Así que bueno, sin más que decirle, saben que este sorteo es el sorteo para las mamás, de los que están en el plan. Y hay una sorpresa, una sorpresa que esto lo tuve que charlar con la contadora. Y vieron que cuando uno habla con los contadores no es fácil. Porque uno quiere hacer, hacer y ellos te dicen no, 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 no. Entonces bueno, toda la plata que se fue juntando, había que devolvérsela a la municipalidad, porque esta casa se hizo con la plata de la municipalidad, ¿verdad? Entonces bueno, con la plata de la gente que ya pagó la cuota, nosotros tenemos que irle devolviendo a la municipalidad. Entonces la contadora, cuando vio la plata que entraba, dice venga todo para acá. Y yo le decía no, yo te la voy a pagar en cuota. Porque ¿cuál era el tema? Yo quería sortear otra casa más hoy, para que ya se empiece a hacer la segunda. ¿Sí? Así que bueno, esa segunda casa se va a sortear entre todos los que están anotados. ¿Está entendido? ¿Sí? ¿Me explique bien? Bueno, después voy a pelear el número de cuotas, pero bueno. Vamos a ver todo lo que más podemos hacer para que esto se mueva rápido, porque sé que la vivienda la necesitan todas, todos. La cantidad de gente que se ha anotado son 170 personas, 170 familias, y el 90% no tienen vivienda, que eso es lo bueno. Bueno, o sea que hoy, más allá de que uno se vaya a llevar la vivienda, no se tienen que poner tristes, ¿sí? Porque esa persona que la recibe también la necesita. Y todos van a tener la vivienda. Quédense tranquilos que todos van a tener la vivienda. Así que bueno, agradecerles que estén acá acompañándonos, y que bueno, y que este día va a quedar marcado en muchos de ustedes por esta situación. Así que el Rafa va a decir dos palabras. Bueno, lo único que tengo que decir es agradecer a Kuki, al Departamento Ejecutivo, que me ha dado la posibilidad de hacer lo que a uno le gusta hacer. Nada más. Conjugó muy bien el Rafael aquello de hechos y no palabras. Se van a poner las bolillas del 0 al 9, porque vamos a ir sacando la unidad, la decena y la centena. Gracias. Vamos con la primera. Empezamos el número de atrás para adelante, ¿no? 0. Volvemos la bolilla. Termina en cero el número, ¿eh? El 2. 20. ¿Saben el número de adherentes? No. Qué sorpresa, entonces. Bueno, ahora tiene que salir el 0 o el 1, ¿sí? La bolilla que vaya saliendo, si no es el 0 o el 1, la vamos dejando afuera. Hasta que salga el 0 o el 1. Para saberlo. Las alcadas. ¿No? No, no, no. No, 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 no. Centurión Elsa. ¡Bravo! 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 no puedo mucha emoción yo estoy alquilando en mi casa, tengo 8 o 7 hijos trabajo todos los días con mis compañeras mi compañera decía vamos a hacer la suerte yo le dije no sé ya no se lo puedo creer gracias, estoy feliz estoy feliz Elsa tiene 7 hijos y aquí está solita trabaja y ella bueno pagando el alquiler más la cuota de adherente hizo el esfuerzo para poder entrar en el sorteo así que ahora va a tener su casita y esa plata que disponía para el alquiler la va a poder tener ahí así que emocionante vamos al otro sorteo que entran todos ahora empezamos por la unidad también vamos de atrás para adelante 9 esa música Mariano por Dios 4 49 0 0 49 González y Ignacia Ignacia González la próxima casita que se empieza a hacer por acá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!